Ha sido una jornada muy positiva de trabajo en Florencia y de trabajo con la gobernación del Caquetá. Vimos como los recursos fueron invertidos en garantizar los protocolos de bioseguridad e incluso hacer adecuaciones a las instituciones y eso ya nos permite decir que es viable y es una realidad el retorno. Desde el departamento del Caquetá como gobernador hemos venido trabajando por el retorno a la presencialidad de todos los estudiantes. Ya 132 instituciones educativas están en la presencialidad. Todos los niños queremos que vuelvan a las escuelas y a los colegios con responsabilidad. La Secretaría de Salud ha venido implementando la vacunación masiva en los docentes y hoy hay un 85% de los docentes ya vacunados porque también los docentes requieren volver a encontrarse con esos estudiantes. Por la necesidad que tenemos del reencuentro, de mejorar la salud mental de nuestros estudiantes, de poder tener ese contacto visual con el otro que nos ayuda tanto en el proceso de formación. Sentimos, hemos notado, hemos dialogado con los padres de familia que es necesario que los estudiantes puedan van nuevamente a las salas de clase porque ahí es donde se aprende. La presencialidad es muy importante para los docentes, para los padres de familia, para todos. Estamos muy felices. Estamos a tono con los intereses no solamente del Ministerio de Educación Nacional, sino de la sociedad y especialmente de las familias. Nuestra intención mayor es tener una presencialidad en el 100% de las aulas. Fue interesante y divertido. La verdad, muchos necesitábamos volver al colegio. Los profesores, los compañeros. Es más fácil entender los trabajos. Pues me parece muy bien, ya que están muy bien elaborados los protocolos de seguridad y también me parece muy bien la renovación de los salones. Reiterando a los padres de familia la invitación para contarles cómo es el retorno, generar confianza y poder lograr que el mayor número de niños y jóvenes retorne. Los colegios del Caquetá vuelven a la presencialidad. Las escuelas y colegios de la ciudad de Florencia vuelven a la presencialidad.